de las ciencias exactas, de las matemáticas, dentro de esta iniciativa con tanta gente en la que estamos. Entonces, hoy varias personas van a hablar sobre lo que consiste el programa Marquisella, que fue presentado en Madrid, que viene el ministro de Ciencia y Tecnología, nuestro astronauta ministro, que siempre da mucho el amor. Y yo vengo porque soy una de las personas que van a participar, no en la parte de Mentorin, solo en la parte de los talleres. Este programa, aparte de acompañar a las distintas participantes a lo largo de un tiempo para ayudarlas en su carrera profesional y en el curso de su talento, pues también tiene una serie de talleres. Y yo soy una de las profesoras. ¿Por qué? Pues porque tanto yo como todas las personas que están aquí y algunas de las que no están y que forman parte del programa, creemos mucho en vosotras. Y nos creemos, mira que no lo acabamos de conocer, pero creemos mucho, creemos en el valor del talento. Yo estoy en el mundo corporativo, Rosa Bios nos lo explica porque también soy viajante, soy compradora de talento, soy la que a mí me encana a las empresas, que busque personas como vosotras. Y al final, si me decís oye, ¿y qué es talento? Pues lo primero que os diría es que talento es acción. Una persona no sabemos qué talento tiene hasta que ha llegado. Hasta entonces es promesa de talento. Una persona puede ser muy creativa. ¿Por qué sabemos que es creativo? Porque he hecho algo creativo. Y mientras tanto, cuando tenéis esas ideas rondando en vuestra mente, había un profesor que decía, ¿cómo quieres que sepa lo que estoy pensando si todavía no me escucha? Pues con el talento pasa igual. ¿Pero qué pasa? Que cuando un profesional se incorpora al mundo profesional, el otro día estuve con la gente de la Voto de Fabra, con estudiantes como vosotros, les entra mucho miedo, con muchas preocupaciones de estar en el sitio adecuado, de estar incapacitado de la manera que me toca, el reto o el miedo que siento lo podré superar alguna vez, el aburrimiento que siento lo podré superar alguna vez, porque hay veces que no hay talento, hay lo que se llaman pasos positivos y pasos negativos. Es que llegas a un sitio, tú eres súper cómodo, a lo mejor estás súper cómodo, porque el sitio tiene unos retos que están por debajo de tus capacidades, eso es lo que le llaman la famosa zona de confort. Y otras veces llegas a un sitio donde tus habilidades no están llegando y lo pueden llegar, y entonces tienes que aguantar la atención hasta ahí. Bueno, todo este tipo de preguntas se las hace el profesional a lo largo de toda la carrera profesional. Y cuando personas que estamos al otro lado, consultores de talento como yo, llegamos a la conclusión de por qué una persona ha tenido éxito, o cómo no tiene éxito, pues fijaros, para el fracaso hay muchos elementos. Pero para el éxito siempre hay dos factores que se permiten una y otra vez. La primera es preparar y provocar oportunidades de ganancia. Una y otra vez. Os voy a contar una ley en total. Tengo 15 minutos, pero tengo mucho vuelve de pensar en lo llano. Me escribí la contó una directiva en Nueva York, fue la semana que estuve con ella. Y ya sabéis, los científicos, los psicólogos sociales en este caso, experimentan cosas muy curiosas, que al final nos explican cosas que son obvias, pero al explicarnos por qué son obvias, las podemos entender mejor. En este caso, le preguntaban a la gente por qué creían que tenían buena o mala suerte, o si consideraban que tenían buena o mala suerte. Y entonces, pues, había unos que decían, yo creo que tengo mucha suerte, yo por la vida me paso cosas buenas, y otros decían, yo tuve una suerte, te ríe, por la vida es nada más que me paso cosas buenas. Entonces, le pidieron que comentara con cuestionario diciendo cuáles serían sus sueños, las cosas que le gustaría alcanzar. Y entonces después, le dijeron, pues ahora vete a la cafetería, en el colegio, y te tomas un zumo mientras que te llamamos a la siguiente fase del proyecto, del estudio. Y entonces, colocaban un actor o una actriz al lado, la mesa al lado, que se sentaba, y que en ese momento actuaba como la persona que tenía la llave de ese sueño. Si decía que quería ser un actor, pues era productor de Broadway. Si decía que quería ser, no sé, un deportista o algo como la liga, pues era un autoyador. Entonces, le sentaba al lado, y ¿sabes qué pasaba? Pues que los que creían que tenían buena suerte, entablaban conversaciones, y terminaban sabiendo que aquella persona tenía la llave de la posible. Y los que creían que tenían mala suerte, se terminaban suficientes. Pero luego el estudio iba un punto más allá, porque había a todos los que conseguían saber que esa persona tenía la llave, le daban una tarjeta y le decían, ya va a venir a su hermano. No todos llamaban. Esto es generar oportunidades de calidad. Por otro lado está aprovecharlos. Aprovecharlos. Y ¿sabes? ¿Os sorprendería la cantidad de personas tremendamente preparadas, que no os lo imaginaríais, pensarían que son gente segura, exitosa, en lugares estupendos, que cuando le pasa por delante la oportunidad, se refrena, se contiene. ¿Por qué lo hace? Pues hay muchos motivos. Yo he detectado cinco. A veces no se siente suficientemente seguro. O segura. No sé si sabéis que hay la buena inseguridad y la mala inseguridad. Y sí, sí, parece mentira, pero a ver si le da bien. Hay una buena inseguridad. ¿Cuál es la buena inseguridad? Sí, soy insuficiente. ¿Sí? La buena inseguridad es aquella que te prepara. Como no sé si estoy preparado, adquiero los recursos. Esa es buenísima. Porque lo contrario es ser un descerebrado. Y empiegarse. La mala inseguridad es aquella que te hace creer que nunca estás preparada. O que no estás suficiente que te prepara cuando lo estás. O razonablemente preparado. Hola. Entonces, ¿cuánta inseguridad vais a tener? La justa. El equilibrio. La buena y la mala. Otras veces el freno viene en que esa persona no está seguro de que la oportunidad sea adecuada porque no está seguro de que esa sea la ubicación correcta para su talento. en esos pasos negativos y esos pasos positivos. Otras veces se dispersa. Y entonces está pensando uy, esta es buena pero uy, está bien, está bien y aquella y aquella y aquella y aquella y aquella y como los colores focos al final las pierde todo. Luego a veces cuando la va a aprovechar no tiene suficiente red. Crente que la tiene. o no cree que la tiene. Y por último no acciona, no levanta la mano, no pide la vez, no expresa lo que necesita o lo que se necesita. y entonces esa persona que genera esas oportunidades de calidad ¿cómo consiguen aprovecharlas? ¿Cómo consiguen tener la determinación para saber si es una oportunidad buena o es una oportunidad mala para levantarla malo, para hablar? ¿De dónde nace esa determinación? Pues esa determinación nace de dos cosas. una, de tener perspectiva y dos, de tener aliados que te apoyen y te animen y le esforcen la confianza que tienes en ti. Y este es este programa. Es un programa que os quiere dar perspectiva y aliados. Personas que como vosotras pasaron por los mismos momentos de incertidumbre y que ojo seguimos pasando todos una y otra vez y que a lo largo de nuestra carrera también hemos ido desarrollando nuestras herramientas para ganar perspectiva y ganar aliados. Pero nosotros aparte de tener canas y experiencia hemos tenido esas oportunidades de generar redes que es algo que sabemos que vosotros que estáis al inicio de nuestra carrera profesional lo tenéis y que esperemos porque porque nosotros también hemos sido jóvenes y con este programa lo que empezamos es una cadena de favores. Queremos que vosotros tengáis éxito y queremos que cuando tengáis éxito ayudéis a las que vienen detrás. Porque ahora cuando enfrentes la carrera profesional y una cosa muy importante es que no es una carrera que te lleva a un destino es que es un camino nunca hay meta. La meta es el aprendizaje de cada etapa. Pues cuando estéis en ese camino sabéis que tenéis aliados y a veces vuestra condición de mujer os hará que se os abran unas oportunidades ahora y especialmente estamos viviendo al menos una intención y otras veces vuestra condición de mujer generará pues unas traves invisibles como hay una matemática que ha ganado mujer que me apunta y yo me lo sabía porque es una frase que ha dicho que ella se llama Karen ¿Han de ver? ¿Un león? No se va a decir que el reto de las mujeres es darse cuenta que tienen que luchar contra la sutil falta de aceptación hacia él. Es sutil es una sutil falta de aceptación la aceptación visible la vemos clara pero a veces no sabemos si es una traba buena o una traba mala por eso necesitamos perspectiva y aliados para saberlo. Bueno yo qué quería deciros que no estáis solos que queráis salir a mí. Os pasa una cosa estos cinco femes que se explicaba les pasa lo mismo a los hombres y a las mujeres lo mismo yo trabajo con hombres y mujeres por igual y los vive todo pero a nosotras nos cuesta más porque tenemos una cosa que le llamo yo los tres adversarios de género que son propios de las mujeres cuáles son primero de promedio sentimos una variedad inseguridad es decir se han hecho tropecientos es que como se le gana digo tropecientos porque estoy con matemática y para luego estudios donde le preguntan a los hombres cuán cualificado te crees que estás por esta situación cuánto crees que has sacado en este examen y los hombres dicen ocho y las niñas los niños o las mujeres dicen seis y luego al final las mujeres han sacado un seis y los hombres han sacado un ocho y ellos son muy optimistas y nosotras somos un poco que sí entonces hay que luchar sobre esto y si necesitamos buscar valedores que nos recuerden que sí que estamos de ocho pues ahí los buscamos luego tenemos que luchar contra la necesidad imperiosa por acabar las mujeres tenemos la cualidad de promedio siempre de promedio de interpretar mejor el rostro de las personas entender mucho mejor la reacción de los otros y cualquier persona hombre y mujer construye su autoestima en base a la autoestima que percibe en base a la aprecio que percibe los buenos y como nosotras somos más sensibles a la expresión de aprecio o de desagrado intentamos agradar más pero no debemos jamás intentar agradar más a los demás que a nosotras mismos porque entonces sí que perdemos la capacidad de agradar a la gente y la tercera cosa que nos pasa es que vivimos mucho más intensamente el conflicto sentimos un mayor estrés ante el conflicto que supone romper una relación no somos más sociales que los hombres pero sí intentamos abordar más la relación y esto a veces nos hace que en una discusión en un momento seamos capaces de renunciar a nuestras ideas o salgar la paz del mundo pero a veces si no protegemos nuestras ideas no podemos perpetuar la supervivencia del mundo que tengamos estos tres adversarios de género no quiere decir que no tengamos unas fortalezas que nacen precisamente estas realidades tenemos una dosis de seguridad pero que nos hace que nos preparemos un poco tenemos una dosis de agradar más pero hace que interpretemos mucho mejor la situación tenemos una mayor estrés ante el conflicto pero nos hace salvaguardar los grupos pero siempre la medida correcta y siempre para eso perspectiva y allá así que no quiero entenderme más pero solo decir que para mi es un placer uno formar parte de este programa dos os agradezco mucho que estéis aquí y os hago una bendición no solo que unáis al programa sino que animéis a otras chicas a hacerlo porque pedir ayuda hay una cosa que nos pasa mucho a las mujeres que intentamos demostrar que podemos solas y es un gran error nadie te pide que lo hagas sola y no vales más por hacerlo sola porque todos nos fortalecemos por nuestra red y ese siempre ha sido el secreto de nuestra fuerza como la porción mágica de estrés así que muchas gracias y ahora voy a dejar con Marta Antón que nos va a explicar el programa de la vida gracias aplausos aplausos aplausos